Música Inscribí a los talleres de Saúl del Perú Promo, Karate, Dibujo, Pintura, Minichef Todo lo que Saúl del Perú nos ofrece Nosotros lo aprovechamos Quiero agradecer a Saúl del Perú Por impulsar estos talleres Ya que para los niños son muy beneficiosos Les gusta, participan Y se divierten un montón Aprendemos varias cosas Donde podemos también hacer pulseras Crear un propio negocio Y ayudar a nuestros padres A crear negocios así Música Se busca en este taller De que los niños puedan Desarrollar diferentes habilidades Puedan aumentar su autoestima Mejoren su comunicación Música El objetivo de las vacas divertidas Es que los niños Se diviertan Y a la vez vayan aprendiendo Y desarrollando Sus habilidades sociales Todos los niños de Torata Han tenido esta oportunidad Para expresarse más Y tener más conocimientos aquí Y gracias a Saúl del Perú Por darnos esta oportunidad Gracias Música 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 Gracias por ver el video.